Esta es la de siempre, hacer stand-up, hacer monólogos de humor, aquí enfrente, en Tierra Bomba, muy cerquita del centro, con un amplio lugar para estacionar y con muy buen servicio de atención, sobre todas las cosas para la gente que venga, ¿no es cierto? Contanos un poco quiénes se van a estar presentando y cuál es la conformación del mismo grupo. Claro, nosotros somos Litoral Stand-Up Comedy, vamos a estar presentando el show nuevo mañana y vamos a estar, por supuesto, Mateo Isa, Belisario Ruiz, Nacho Contra, Nacho Grunbaum y quien les habla, Lissandro. ¡Ay, qué tanto se necesita, ¿no? Un poco distenderse, relajarse y disfrutar de un buen show, ¿no? Sí, seguro, la gente, la verdad que, bueno, nosotros desde el 2014 que estamos haciendo y siempre nos acompañó a la gente, evidentemente, salir un ratito a tomar algo, a reírse, gusta mucho y, bueno, y hasta ahora nos sigue acompañando, así que siempre un buen momento para reír, siempre viernes, sábado, cuando hagamos, siempre un buen momento para salir a reír. ¿Cuándo, dónde y a partir de qué horario? Bueno, sábado 12 de marzo, a partir de las 21 horas, en Tierra Bomba, es calle Urquiza, 12.14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!